no fue un buen día para Gustavo Petro y todavía no ha acabado ojo que en el Congreso de la República siguen debatiendo acerca de la legalización del cannabis de uso adulto pero el mismo Petro lo anunciaba en Twitter a eso de las 3 y 23 dijo lo siguiente el hundimiento, el hundimieño porque hago como un italiano si no tiene nada que ver con Italia al parecer es más como portugués el hundimiento de la reforma laboral es muy grave demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico dueños del capital y de los medios muy marxista lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador creen que las ganancias salen de la esclavitud largas jornadas y completa inestabilidad laboral el gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y del trabajador y cerró diciendo sigue siendo cierto que no hay reforma laboral que se pueda ganar en el mundo sin el pueblo trabajador en las calles y en la lucha social como quien dice es el favor y se ponen a marchar 3 y 23 de la tarde petro tuiteaba eso luego la silla vacía anunció lo siguiente que el código electoral y el proyecto del cannabis se hundirían en el senado dice la silla vacía parece una muerte cruzada el presidente del senado Alexander López solo agendó un punto en el orden del día la regulación del cannabis eso dejó por fuera la conciliación del código electoral a última hora todo todo el mundo está corriendo de hecho lamento no poder mostrarles ahorita mi computador está demasiado lento no sé por qué no sé si es que tengo como estos videos siempre quedan bien pesaditos entonces de pronto es eso de eliminar un par de videos y ya se mueve como debería moverse pero está lentísimo entonces no pude colocarles el video de youtube ahorita están en plenaria en el senado están debatiendo este tema vi un pedacito aburridorsísimo todo el mundo lasando se punche entre ellos eso dejó por fuera la conciliación del código electoral ah bueno y lo que están debatiendo ahorita es la legalización del cannabis que tiene que pasar hoy o baila no sé si tenga que ser antes de medianoche o si la jornada se puede extender hasta la madrugada pero no pinta muy bien no pinta muy bien entonces se hunde la reforma laboral se hunde el código electoral y se hunde lo del cannabis esa movida terminaría afectando la confirmación del quórum para la plenaria del senado y sin votos de los y sin votos los dos proyectos se hundirían porque sí o sí deben ser deben quedar aprobados hoy entonces si no estoy mal viene la plenaria en estos días entonces se necesita que haya que esté confirmado el quórum pero si no no lo hay pues no pueden pasar los proyectos puntos claves del código electoral eso ya lo habíamos hablado en el primer debate voto electrónico extensión de la jornada electoral hasta las 5 y eso me pareció chévere transporte público masivo gratuito el día de las elecciones de dónde va a salir esa plata no tengo ni idea a eso súmenle que la reforma laboral de acuerdo con la silla vacía se hundió y la ministra de trabajo ni siquiera estaba acá en Colombia muy lamentable muy lamentable y muy reprochable la ausencia de la ministra Gloria Inés Ramírez una ministra que se ha trotado esta reforma y que pues no sé por qué decisión habrá tomado ir más bien a un encuentro de ministras de trabajo internacional laborista iberoamericana está ya en ese evento está en España porque importa la ministra pasó los primeros 3 meses del gobierno en más de 150 reuniones con gremios económicos imagínense ustedes hacer ustedes saben cuántos días tienen 3 meses 90 y esta señora se hizo 150 reuniones cada en todos esos 3 meses o sea es como por lo menos una reunión una reunión dos reuniones al día al día hablando con gremios centrales de trabajadores y funcionarios negociando sus dos reformas claves la laboral y la pensional porque la pensional todavía está cruda además la reforma laboral recoge varias de sus luchas de años como los derechos de los trabajadores y la protección reforzada de las mujeres y acá está el perfil que también hemos comentado acá es un muy buen perfil la tipa es una luchadora no se entiende por qué habrá decidido ausentarse el día de hoy para el tema de la reforma laboral marcha en Bogotá la cereza del pastel hoy dale cuidado a esto Petro llega al poder con una oposición dividida una oposición sin liderazgos una oposición que adivinen que era la oposición más dividida y más débil de los por lo menos de los 20 años de historia que lleva el uribismo andando por estos lares un uribes ya derrotado liderazgos poco claros gente que no sabe aglutinar y Gustavo Petro adivinen quién es el salvador de esa oposición que estaba casi derrotada acá en Colombia el mismo Gustavo Petro Gustavo Petro les ha dado alas a la oposición para que ni siquiera haciéndolo bien porque es una oposición que todavía no tiene un liderazgo claro y acá creo que lo dice la nota pero es una oposición que sin liderazgos claros se ha fortalecido bastante y el escándalo de Laura Sarabí y Armando Benedetti la fortaleció aún más el escándalo de la semana bueno ya de casi un mes de los dineros del polígrafo de Armando Benedetti pidiendo puestos de al parecer el abuso de poder de Laura Sarabia de la muerte de la lamentable muerte de un coronel de la policía es el mismo Gustavo Petro el que desde su soberbia desde su altivez desde su terquedad le ha dado alas a su oposición y aun cuando la oposición todavía no se clarifica al todo se la sigue dando la oposición sumó firmas y respaldos políticos la marcha salió del parque nacional alrededor de las 10 de la mañana la arenga más usual era fuera Petro pero manifestantes querían imponer otras como Petro ladrón no toques mi pensión en la marcha Paloma Valencia recogió firmas para una consulta popular yo no sé esta gente cómo hace para trabajar y para trotarse todo eso porque la misma Paloma Valencia hoy está ahorita en el Congreso de la República con lo de la legalización del cannabis queremos hacer una consulta popular que lanzó el partido centro democrático y así las decisiones en torno a estas reformas no estén en manos de la mermelada del Congreso sino en manos de los colombianos qué pena dijo la senadora así estaba la plaza de Bolívar acá el elefante fotos de esta gente por ahí alcanzó a ver hermano Benedetti a Francia creo que ah bueno está Laura Sarabia lo siento Miguel Ángel del Río el propio Petro y acá alguien que no sé quién es la marcha se movió rápido por la carrera séptima hasta llegar a la plaza de Bolívar había una tarima donde hablaron Enrique Peñalosa Enrique Peñalosa que al parecer está pidiendo pista para una tercera alcaldía acá en Bogotá Zapateiro Miguel Uribe Marelen Castillo Paloma Valencia entre otros sus discursos que hablaron rechazo a las reformas sociales del gobierno respaldo a los medios de comunicación especialmente a Semana y a Vicky Dávila un horror Vicky Dávila es que tan malo es el gobierno Petro que un pésimo medio periodístico como Semana es el que le está revelando todo le debemos mucho a las revelaciones de Vicky Dávila todavía hay que revelarlo pero qué manera de manipular la verdad por parte de Vicky Dávila en muchos puntos en otros no en otros la verdad habla por sí sola exigían respuestas sobre los escándalos del gobierno y apoyo a las fuerzas armadas le decimos a Petro que no siga gobernando desde una minoría violenta sectaria y radical siempre exagerando todo muy fiel al estilo de Miguel Uribe una voz que sonó en varios momentos somos mayoría pinta que ya son mayoría en menos de un año se trastocaron los papeles ya lo decía María Jimena Duzán el mismo Chile en un momento fue el Chile de las protestas fue el Chile de la primera línea es el Chile que hoy en día ha dado toda la vuelta ha dado un giro un giro de 180 grados porque hoy Chile le crea a la extrema derecha es que ni siquiera a la derecha la extrema derecha el partido de extrema derecha es el que está ahorita moviendo muchos temas en Chile y el que no le está haciendo la vida fácil al mismo Boric en Colombia está pasando algo muy similar y yo creo que la cereza en el pastel fue el tema de Laura Sarabia esta es una marcha de la mayoría defendemos la libertad defendemos la democracia y desde aquí le decimos al presidente Gustavo Petro basta Diego Molano el mismo que como será la política la política colombiana de tan poquita calidad que el mismo ministro que anunció que habían capturado a Iván Mordisco es el que hoy está saliendo a liderar temas de la oposición imagínense como ese tema y el evento terminó alrededor de las 2 de la tarde con el himno nacional tan emberracados están todo el mundo como Gustavo Petro que hasta los mismos son los empleados ya no están saliendo porque quieren salir a las marchas son los mismos empresarios los que les están diciendo vayan y marchen por ahí lo vi en un en un tweet creo que fue y según con la policía de acuerdo con la policía nacional hoy hubo 92 mil personas marchando en contra del gobierno Gustavo Petro eso es bastante gente bastante gente y por lo visto o sea las calles se llenaron las calles se llenaron Petro por ahí salió a decir que pues el deber de él era defender defender que pues el tema defender las marchas defender defender el ejercicio de la oposición del derecho a oposición todo lo demás pero está quedando muy grande lamentable lamentable lo que se vive hoy en día hoy en día no sino hoy para el gobierno Petro ya va a finalizar ahorita el tema de las sesiones de pronto vuelven vienen con las sesiones extras pasarán un par de cosas más las investigaciones en contra de Benedetti Laura Sarabia el esposo el coronel todo el mundo todavía están bastante bastante tempranas como para como para uno poder decir no es que esto ya se esfumó y ya se borró el mapa no queda un montón de de trote por andar de trote por andar gente bueno en fin yo creo que con eso ya acabó y mi computador está que se explota pero bueno por lo menos logré sacar el video los quiero mucho gente mañana nos vemos con otro video un abrazo para todos chao